¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer un unboxing como vieron en el título de este ampli que me llegó, que en serio tengo muchas expectativas. Y sí, estamos hablando del Yamaha THR30, que honestamente es muy famoso este ampli de Yamaha. Vean esta caja. Viene muy chévere, muy bien presentado, tiene muchas cosas, emula muchos amplis, tiene efectos, tiene aplicación, tiene de todo, básicamente. En el video de hoy vamos a hacer simplemente el unboxing, cómo viene, los detalles del ampli, cómo se puede usar y en un próximo video vamos a escuchar obviamente cómo suena. Así que vamos con el unboxing. ¡Listo! Y aquí vamos, como ustedes pueden ver, tenemos lo que es el ampli directamente desde Yamaha. Podemos ver que viene en la parte de arriba, tenemos esto que es la fuente de poder, prácticamente se puede decir como el adaptador del ampli. Vamos a dejarlo aquí a un lado para proteger el ampli y vamos a sacarlo porque ya viene aquí. Aquí está el ampli, vamos a dejarlo aquí en un lado. Mientras tanto, ¿qué más hay en la caja? Manual muy importante para saber muchas cosas. ¡Y listo! No viene absolutamente nada más. Y tenemos ya el manual, fuente de poder y lo que todos estamos esperando, el ampli. Y voilà. Aquí está. Me parece prácticamente un cabezote, si se dan cuenta. Y aquí está el ampli. Este es el 30. Está la versión 10, la versión 20 y esta es la versión 30. Aquí tiene como un pequeño manual de cosas que puede hacer. La aplicación, algo que me encantó de este ampli es que lo puedo controlar por una aplicación. Es algo que es muy chévere. Este se puede conectar, pero también tiene algo muy, muy pro. Y es que tiene batería. O sea, yo en este momento no lo tengo conectado y lo puedo prender. Y vean, y prendió. Ahí está. ¿Por qué? Porque tiene batería. Es como si tuviera una batería recargable. Entonces, honestamente es algo muy chévere. Vamos a mirar eso en el próximo video, cómo se usa todo este tema. Pero yo me lo puedo llevar así portátil, sin necesidad de conectarlo a algún lado. No sé, para la fogata, no sé, para ir a algún lado. Y no necesito corriente. Eso es algo muy bueno. Tiene tecnología wireless, que es prácticamente para conectar la guitarra inalámbrica. Tengo que tener el conector de la guitarra y él ya recibe esa señal. Tiene Bluetooth si yo quiero conectar mi celular aquí y colocar algún backing track. Colocar una canción, alguna pista que yo quiera. Sin embargo, también tiene entrada de auxiliar. O sea, yo puedo conectar mi guitarra acá. No puede sonar tan bien si yo quiero. Entonces, con audífonos lo puedo lograr. Aquí están las cabinas prácticamente. Esto es un ampli completo. Tiene efectos. Tiene afinador. Es algo muy importante. Aquí arriba tiene memorias para yo guardar presets. Eso es algo muy chévere. Tiene muchas cosas, honestamente. En serio, estoy muy contento con este ampli de Yamaha. Tiene USB, entrada USB. Sirve como interfaz. Yo lo puedo conectar directamente al computador. Muchos de ustedes me preguntaban cómo se hacía conectar la guitarra al computador. En este caso, este ampli lo puedo hacer muy fácil. Con un cable se conecta al computador y ya funciona como una interfaz. Tiene salidas. Si yo quiero irme en línea o quiero conectarle a alguna cabina. O sea, puedo hacer prácticamente lo que sea. Entonces, y aparte es muy lindo si se dan cuenta. Entonces, vamos a probarlo. Obviamente, gracias a Yamaha. Toda la información de Yamaha va a estar aquí en los comentarios. Y honestamente, muy contento con este nuevo ampli que vamos a estar probando. Y vamos a estar checando aquí en el canal. Y sí, yo creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tal se ve? ¿Chévere? Y sí, este fue el breve unboxing de este ampli. Porque sí es un ampli. Aquí están las cabinas. Y este es el unboxing de este ampli tremendo. El THR30 de Yamaha. Gracias a Yamaha, tremendo ampli. Vamos a estar usándolo en el canal. Vamos a estar viendo reviews, unboxing, todo. Todo de este ampli. Qué cosas puede hacer. Muchas reviews de cómo usarlo. Así que, quédense aquí en el canal para más videos de este ampli. No siendo más, amigos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en todas mis redes sociales. Y obviamente, sigan a Yamaha. Que tiene excelentes productos. Y más como estos amplis. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.